Quiero incubar, no tirar un huevo ¡Hola, ma' friends! Sean todos bienvenidos al episodio 20 de BanjoTooey Así es, maritos Quiero pedirles desde ahorita una disculpa Porque hace un momento Intenté hacer una grabación y... ¿Qué creen? A Tony le salió mal la grabación ¡Vuelve el perro arrepentido! Empezamos bastante bien, lo sé Pero bueno, sí, maritos, el día de hoy Bueno, más bien, recapitulando lo que pasó en episodios anteriores Terminamos con Terridactyland Finalmente terminamos con las gigas que podíamos hacer de momento Y el día de hoy voy a hacer un poquito de backtracking Porque con las habilidades que ya tenemos Pues podemos hacer un poquito de ese backtracking De esos pendientes que quedaron durante la aventura Empezando, obviamente, con Glittle Goldschmine De hecho, en el episodio de ayer Bueno, de ayer, ¿cuál? No sé si se va a subir en el mismo día, pero bueno En el episodio anterior, más bien Cuando terminamos todo el tema de Terridactyland Llegamos aquí a Glittle Goldschmine Y pues estoy acá porque ocupé un Warpad Estoy en la parte donde Trituramos el... La Jiggy Y luego recogimos los pedacitos Porque si se fijaron Cuando ocupé ahorita el pad Aquí hay una cascada Y aquí es donde me salió mal la grabación Porque justo en esta parte Aquí arriba de la cascada había una Jiggy Y la conseguí Ahorita que intenté grabar Y no me salió Así que, pues, eso, maritos Una disculpa, la verdad Pero ahí estaba la última Jiggy que me faltaba Y después tengo que conseguir también Unas notas que me faltan Que ya sé dónde están Nada más que Eh, déjenme, me ubico un poquito Sabe que en Glittle Goldschmine No me ubico, maritos Así que, a ver Creo recordar que estaba por acá Donde... ¡Ay, ay, 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 ay! Eh, creo que estaba por acá Donde me quiero ir No, quita ese vaquero Necesito ir a la parte Donde está como todo cristalizado La vez que vinimos Eh... ¡Tony está perdido! ¡Genial! Sinceramente no recuerdo Creo que era por aquí, tal vez A ver, era por acá No, no era aquí A ver, no creo que sea por aquí Pero... Como que me da una extraña sensación De que sí es por aquí Sí, sí es por aquí Lo lazo Ok Eh... No sé qué onda que me pasó Pero aquí se me había olvidado Una nota de sol Y no la conseguí en su momento No teníamos por qué hacer backtracking Pero bueno Con esto ya tenemos Glittle Goldschmine Se supone Al 100% Déjenme ver Ok, solo me falta un Jincho Que ya sé cuál es Y creo que todavía no lo puedo conseguir No estoy muy seguro Luego, luego lo reviso Pero bueno Para lo que necesitamos hacer ahora Tenemos que conseguir Otra Jiggy Que está en Witchy World Así que... Va a ser un viaje largo Así que los veo allá, manitos Y ya estamos aquí Ok Si mal no recuerdan, manitos Tenemos todavía el pendiente De atender a la señora Boggy Así que... Eh... Creo recordar Dónde están los tres niños Quiero recordar que en el infierno Hay dos Y el tercero estaba en el... Como el tipo zoológico, ¿no? Así que voy a ver... Creo que voy a ver primero Lo del zoológico Donde encontramos el Jincho Eh... Porque supongo yo que ahí está el niño A ver, no Creo que esa era la estación Y esta es la atracción No me acuerdo A ver... Qué pésima memoria tengo Por Dios Eh... ¿Era por aquí? ¡No era por aquí! ¿Dónde rayos estaban esas atracciones? ¿O será que este de aquí Si es la... La atracción Y no la estación de tren Y... Si es la estación del tren Me llevo el carajo Bueno, a ver Ya estando de paso Mejor voy a ir por las hamburguesas Y por las patatas Ok, soy bastante olvidadizo Y lo acabo de demostrar No recordaba que la zona que estoy buscando Está al final de este camino Ah... Ay, no puede ser, güey ¿Qué pido con mi memoria? Ok, se supone que nomás Tengo que cruzar este camino Y al llegar al final O sea, aquí Ya debería estar La zona que estoy buscando Ah, aquí estamos Ok ¿Qué onda, niño? Oye, oye Habla conmigo Habla conmigo Ah, este... Este sitio es alucinante Nunca volveré con mi madre Mmm... Che morro malcriado ¿Cómo que no? Tienes que volver con tu madre Tu madre te está buscando Vete con tu madre Hola, bestia Ah, ¿por qué no has hecho, señor? Voy a buscar a mi madre Y a ella se lo contaré A mi padre Gracias por encontrar Al pequeño diablillo Aunque todavía Hay uno más Sí, por cierto Este... Una disculpa Pero también Pasé por allí Donde estaba la... La niña Que es a la entrada Del infierno De la atracción del infierno Y... Otra vez me está trolleando Mi capturadora Debería estar usando la buena No sé por qué estoy usando la otra Pero pues Creo que esta será La última vez que grabaré Con esta capturadora Y voy a utilizar otra Una disculpa, bonitos Pero sí, como les digo Este... La niña Que era con... Que era la que... La que no se grabó Está en la mera entrada De la atracción del infierno Entonces A ella simplemente Hay que llevarle unas papas Y se va Así que de esa No hay problema Así que entonces Vámonos ahora Sí Al infierno Que es aquí El ladito Al vecino Así que Vamos entonces Sí Yo preferiría Sin lastimarnos Pero bueno Aquí estaba la niña Aquí estaba dando vueltas Así que no había mucho problema Como ya había dicho Creo que en el primer O segundo episodio Había dicho Que las partidas No siempre son las mismas Porque siempre hay Ubicaciones distintas Puede ser que la niña No esté ahí Pero Donde sea que se encuentre En su partida La niña Nomás te va a pedir papas Y este loco Te va a pedir Por la hamburguesa Básicamente Ocupamos a Banjo Únicamente para esto Así que como Vimos en el episodio anterior Que Banjo Ya le está haciendo de Uber Pues ya podemos Hacerla de Uber Así que vente para acá Ahí estamos Y ahora simplemente Pues ¿Qué hacen los Ubers? Pues básicamente Llevar todo a domicilio Así que pues Vamos a llevarle Al hijo De la señora Boggy A domicilio Vamos a entrar A la entrada Y salida De Witchy World Que es donde está La señora Y aquí está Señora Aquí está su hijo Son 700 pesos Aquí no ¿Qué te dije Que no te Descaparas? No siento Mami No hay excusa Que valgan Jovencito Has estado picando Otra vez ¿Qué? Pues no vas a cenar Y no quiero Eh Pues vas a cenar Y no quiero ver Ninguna migaja Algo así La culpa es deseosa Extraño Me hizo comer Una hamburguesa Yo no hice nada We Ni una mentira Más Hola Hola Más Mijos traumas De la niña ¿Qué pedo We Con el Bueno Creo que ya Hemos tenido Suficiente Ajetreo Por hoy Es hora De volver A casa A los picos Fuego helados Boggy Tiene que estar Preguntándose A dónde Hemos ido Espero que haya Metido la cena En el horno Adiós Entonces Gracias De nuevo Banjo Toma esta Jiggy Que encontré Antes de Antes de La taquilla Muchas gracias Oiga ¿Por qué me empujas? Rare No necesitábamos Esa imagen Ok Ah Interesante La escena Muy interesante Ah no Espérate Y ahí está Tenemos Una nueva Jiggy Perfecto Ok Eh A ver ¿Qué podemos Hacer Ahora? Eh Bueno Tenemos que ir Por Kazui Ahora que lo pienso Así que Voy a ir Por Kazui Y creo Que los iré Viendo En En Jolly Roger Bay Porque ahí también Falta hacer Algo Así que Ahorita los veo Ok Ya estamos De regreso Aquí en Jolly Roger Lagoon Y bueno Si mal no recuerdo Tenemos todavía La misión De que Kazui Debe ser Todo a un ave ¿No? Si se acuerden Que Tiptube Nos había dicho De que Oye Se supone Que eres un pájaro Deberías ser Experto en incubar Pues ahora que Kazui Ya sabe incubar Eh Pues hay que hacer eso ¿No? Nada más que no recuerdo Dónde es Ok No Ya me acordé Ya me acordé Creo que era Pasando por la choza De Mumbo ¿No? Creo que sí Vamos a ver Si era por aquí Ok Entonces vamos por acá Ahí estamos Pues Y ahora sí Podemos ayudar A Tiptube Calle Si usted ¿Qué pedo con usted? Ahora sí Podemos ayudar A Tiptube A que tenga Su hijo Así que Vamos a intentarlo No quería hacer eso Quiero incubar No tirar un huevo Ahí está Y Ya nació Uy Cobruna Muchas gracias Espera Parece que hay algo Raro Ah no Está boca arriba Quizás sea así No tiene gracia Ayúdale por favor Tú eres su padre O su madre Ayúdalo tú Oye Ay Qué inútiles son todos Pero bueno Sí hay que pegarle nomás Así Así está mucho mejor Encontré esto Enterrado en la arena Es tuyo Ven conmigo hijo Te presentaré A todas tus hermanas Ok So happy La risa La misma risa No hace más que la misma risa El bebé Ok Perfecto Ya tenemos 50 jigs Nada mal Pues ¿Qué podríamos ir haciendo? Pues ya tenemos abierto El próximo mundo Así que podríamos ir conociéndolo Hay algo más que podría hacer ahora Voy a checarlo Y ahorita les digo Menitos Ok Ya estoy de vuelta Y No 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 quiero hacer eso Ok Sí De momento creo que no puedo hacer nada Al respecto Con otras cosas Así que ¿Qué les parece si abrimos el próximo mundo? Que no sé por qué había pensado que ya estaba abierto Y de hecho ya estaba grabando Y ¿Por qué no está abierto? Pues porque todavía no lo abrimos Así que pues Como pueden ver ocupamos 36 Así que pues Tampoco está tan mal Vamos bien Así que pues bueno Manitos Vamos a ir abriendo el próximo mundo Para el próximo nivel Que lo veremos probablemente en el próximo Próximo episodio Que de hecho Sí Salimos de mi nivel favorito Pero ahora viene el nivel que más Odio De todo el juego Ah Lo siento para la gente que le gusta este nivel Pero a mí no me gusta para nada La verdad no Cero Ni siquiera le atino las piedras Porque no Es que plano No quiero No me acuerdo del nivel Y Suena Bueno Para la gente que sepa Va a entender mi trauma Va a entender mi trauma Y es que nomás de acordarme de este nivel Suena una sirena en mi cabeza Que Ay Si de por sí Odio ser presionado En este nivel En este nivel Lo hacen a propósito Lo hacen con todas las ganas del mundo Te presionan Hasta que Tu mente Eh Alucina cosas Y te manda Y te manda Toda la shit Han completado El desafío 7 De Jiggy Wiggy Así que El altísimo Poderosísimo Bla 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 Les va a ayudar O algo así Espérate el 7 Que No era el 6 Que rayos Se está pasando Marito Estamos por ver Un spoiler O es que Hice otra cosa Contempla la fuerza Del poderosísimo Moliagi Creo que Si hice otra cosa Pero bueno Dios santo Me dio cuantos Fails en este episodio Este no es el nivel Al que debemos ir todavía Mano Tu estás pendejo Ok Pero bueno Lo abro por si acaso Que genial Que bien Tony O sea Entonces si la cagamos Muchísimo Antes de grabar Este episodio Pues bueno Manitos A ver Ya ahora si Para no regarla Voy a mostrarles Al mundo En el que De verdad Debíamos ir Que es el que No quiero Pero pues Tenemos que Verdad Y la verdad Es que está aquí Cerquita de Terridactyl Está justo Por allá arriba Como ya aprendimos A usar las botas Resorte O lo que sea Que justo aquí Hay unas de estas Pues ya las podemos Utilizar para brincarnos Toda esta pared Y llegar a una zona nueva Bienvenidos manitos A Ciénaga Que por cierto Si se fijan allí Está el nivel Que más odio En verdad Grunty Industries Pues bueno manitos Viendo esta zona Tan preciosa Tan alegre Tan bonita Tan llena De alegría Un clima Tan cálido Un charco De veneno Los árboles Marchitándose Mañana veremos Grunty Industries Bueno Mañana para mí No sé para ustedes Espero que sí Pero bueno manitos Entonces nos estaremos viendo Para la próxima Con Grunty Industries Muchas gracias por ver Creo que el video Quedó algo corto Pero pues igual está bien Así que eso manitos Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que se dan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y pues bueno manitos Ya no hace falta mencionar Que es lo que veremos En el próximo episodio Así que manitos Vayan preparándose Porque probablemente De aquí salgan Unos 70 videos Espero que no Pero ya estaremos viendo Así que manitos Nos vemos Para la próxima En Grunty Industries Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Tony está perdido Genial